En esta oportunidad vamos a escuchar pasajes de la entrevista con el diputado Andrés Flores quien salió desesperado a cuestionar a Evo Morales hoy este diputado quiere que se anule el Congreso Nacional del MAS y pues se puede el diputado Andrés Flores mencionó que la decisión de la juez de Ibi Garzama estaba direccionado y que será el Tribunal Supremo Electoral quien defina este caso del Congreso Nacional del MAS y pues se puede la verdad que es lamentable es lamentable como este diputado Andrés Flores trata puede cuestionar el trabajo de una jueza que lo único que ha hecho es impactir justicia la verdad que de aquí nosotros mandamos nuestras felicitaciones a este juez de Ibi Garzama a pesar de las presiones que ha tenido esta jueza ha sido muy valiente en trabajar de acuerdo a la ley y no para que salga un diputado trasnochado en tratar de prácticamente pueda decir que su trabajo no ha sido transparente cuando las cosas no es así la verdad que hoy el tribunal tiene que acabar aprobando el Congreso Nacional del MAS y pues se puede porque eso es de acuerdo fue a lo que falló el juez de Ibi Garzama nosotros como exdirigentes de nuestra organización de los interculturales habíamos observado y también lo habíamos pedido a nuestro expresidente Evo de que se convoque con las verdaderas organizaciones sociales no así conformando paralelismos que prácticamente dividió que en este momento no tenemos una organización de la CXXB de la Patolina interculturales de CONAMAC de SIDOP legalmente, legítimamente en el Congreso de la Ucaña en el sentido desde un principio ya habían errores de este magno congreso entonces nosotros llamamos de que se postergue y se convoque un solo congreso en el sentido yo creo que posteriormente a posterior a eso el Tribunal Supremo Electoral los veidores que han estado partícipes en el Congreso bueno pues no había legalidad ni legitimidad de las organizaciones matrices en el sentido yo creo que no hay otra excusa de buscar de que que era legal legítimo este Congreso por lo tanto yo quiero pedirles de que acá hay que escuchar al pueblo boliviano en el sentido nosotros le exhortamos nuevamente de que si bien el Tribunal Supremo Electoral ha fallado una resolución de anulando este congreso yo creo que es saludable y aplaudible esa decisión del Tribunal Supremo Electoral para buscar la unidad del instrumento político entonces yo creo que acá simplemente hoy por hoy se está viendo ¿no? aparecen abogados ¿no? que defienden esos intereses de una persona imagínense el 2019 que teníamos más de 1500 detenidos en ese momento necesitábamos esta clase de abogados que defiendan a los verdaderos presos políticos que estaban siendo detenidos por tres meses seis meses algunos aún todavía siguen en proceso pero nadie defendió de estos hermanos que prácticamente estaban detenidos hoy aparecen abogados defendiendo intereses personas intereses políticos por lo tanto yo creo que acá eso no no vamos a entrar más al contrario nosotros siempre llamamos a la unidad del pueblo oliviano especialmente a la unidad del instrumento político hoy el punto de de Ibir Garzama de la juez que ha emitido esta resolución lamentablemente pues totalmente un direccionado prácticamente direccionado sabemos muy bien ¿por qué no enfrentan a un juez transparente un juez que podría resolver en las ciudades de Cochabamba? ¿por qué en Ibir Garzama? porque sabemos que es un trópico de Cochabamba por lo tanto yo creo que acá es cuestión política ha tomado decisión esta juez se está buscando formas de sancionar prácticamente creo que nuevamente nos quieren hacer pelear al instrumento político por lo tanto yo creo que no vamos a entrar a este juego a lo contrario siempre nos aspiramos a la unidad del instrumento político por lo tanto sabemos muy bien de que el cabildo con las verdaderas organizaciones que ha tomado decisión de llevar a un nuevo congreso es mejor un buen camino de buscar la unidad de los verdaderos organizaciones quienes fundaron ese instrumento político si aún continúa con esta determinación recordemos durante la jornada pasada uno de los vocales ha señalado que aún no está notificado este fallo aún no está notificado si aún continúa con esto cuáles serían las medidas cuáles serían las estrategias para que se anule este congreso y se pueda realizar un nuevo congreso en la ciudad adelanto mira yo creo que hemos estado viendo de los abogados salieron festejando tal vez creo que no es así sabemos muy bien que nuevamente está pidiendo al tribunal supremo electoral que pueda adjuntar de toda la documentación por lo tanto yo creo que el tribunal supremo electoral nuevamente hará su sucesión para tratar sobre este tema pero si bien hasta este momento no lo han notificado imagínense son más de tres días ya aproximadamente que está pasando por qué razón no lo están notificando y debería ser inmediatamente la notificación así para que el tribunal supremo electoral pueda analizar sobre esta resolución que ha emitido la juez de Ibergarzamo por otro lado también este fallo yo creo que hemos estado escuchando del propio abogado Chávez dudando si bien el tribunal supremo electoral va a ratificar la anulación de este congreso va a hacer otra acción por lo tanto yo creo que acá el mismo dura pues prácticamente porque el que ha emanado la resolución del juez de Ibergarzamo que no tiene mucha legalidad por lo tanto yo creo que nosotros simplemente acá no hay intromisión de los órganos órgano electoral y tanto del órgano ejecutivo y tanto del órgano legislativo por lo tanto nosotros dejamos en manos de este órgano electoral para que pueda resolver este problema hermano para cerrar esta temática y cambiar de ámbito informativo ¿cuál sería el mensaje para la población para nuestros hermanos para nuestras hermanas tomando en cuenta la población ha confiado con un voto a las autoridades ahora lo que se espera son las obras mira yo creo que ese tema imagínense después de de un golpe de estado que hemos asumido totalmente vacías las arcas de nuestro estado y pues en las campañas prácticamente claramente se ha estado mencionando va a costar dos años para recuperar la economía para entrar con nuevos proyectos imagínense el año pasado ya entrando al tercer año de la gestión de nuestro presidente Lucho se ha aprobado varios proyectos de ley ya esta gestión iniciarían con obras porque prácticamente pues como le digo hemos recibido con mucha deuda prácticamente cuando nosotros asumimos primero en los tres meses aprobamos 200 millones de dólares para pagar las las deudas inconclusas que teníamos en tema de las carreteras en tema de los complejos educativos en tema de hospitales claro nos han dejado con mucha deuda por lo tanto hemos aprobado 200 millones de dólares para pagar todas las deudas y posteriormente imagínense que casi la mayoría de la población ha estado recibiendo mil bolivianos en tema de bono de hambre creo que era no me acuerdo exactamente que la señora Yanine Áñez pues pagó a los que hemos sido afectados ese tema que recién también se ha aprobado porque prácticamente ellos simplemente utilizaron recursos pero no sabían de dónde van a reponer por lo tanto también hemos aprobado 500 millones de dólares para pagar todas las deudas en tema de la salud por lo tanto yo creo que viendo que prácticamente esta gestión esperemos que ya se están iniciando obras en los diferentes lugares también acá queremos pedir a nuestros ministros que tienen que acompañar la gestión de nuestro gobierno hermano diputado cambiando de ámbito informativo por favor cuál es la realidad en el presupuesto general del estado perteneciente a la gestión dos mil veinticuatro durante la jornada pasada desde la comisión de planificación de la cámara de diputados dieron a conocer que se aprobó de igual manera se habla de la aprobación hablamos del ámbito económico para la construcción de los ocho carriles una de las obras en la ciudad del alto mira no solo son ocho carriles en este proyecto de ley sino también las plantas de industrias también que se ha tratado en este presupuesto general del estado y es por eso nosotros llamamos a nuestros colegas diputados especialmente del departamento de la paz no obstaculicen hay diputados que obstaculizan proyectos de ley imagínense de los cincuenta y dos millones de dólares para la preinversión que teníamos para el departamento de la paz para el tema de las carreteras en tema de hospitales en tema de riegos proyectos por lo tanto los propios diputados no todos algunos diputados de la paz obstaculizan algunos proyectos de ley por lo tanto como diputado yo convoco y llamo a la reflexión para que aprobemos estos proyectos de ley en beneficio de nuestro querido departamento de la paz y por lo tanto yendo al presupuesto general del estado bueno sabemos muy bien nosotros como diputados ya habíamos estado socializando en la bancada nacional anterior semana y el día de martes también se ha estado analizando este presupuesto y el día de ayer en la comisión de planificación ya ha sido aprobado entonces por lo tanto ahora amerita llevar en la cámara diputados para debatirlo discutirlo pero sabemos muy bien aquí la oposición jamás acepta cualquier propuesta sea bien en bien de nuestro país siempre obstaculizan siempre huecotean sabotean eso es no es novedad sino es viene desde un principio por lo tanto nosotros no dudamos que la oposición siempre va a buscar o hasta un coma para poder observar obstaculizar por lo tanto nosotros como diputados del movimiento socialismo convocamos de que este proyecto de ley del presupuesto general del estado se ha incrementado el año pasado eran 243 millones ahorita exactamente no me acuerdo y esta gestión estamos hablando de 265 millones por lo tanto yo creo que hay un incremento tanto para las universidades para las gobernaciones y también para los gobiernos municipales para culminar por favor ¿qué pasa con las elecciones judiciales? ya vamos culminando la gestión 2023 al inicio de gestión 2024 ¿cuál sería la realidad? ¿o qué estrategia se debe tomar? mira nosotros siempre no descartamos si bien hay un proyecto de ley que está en la consulta al tribunal constitucional si bien el año pasado ya perdón esta gestión del 2023 se ha mandado el proyecto de ley de las elecciones judiciales una consulta al tribunal constitucional pero hasta este momento creo que no ha llegado esa consulta de este proyecto de ley y esperemos que este ya inmediatamente pueda retornar a la cámara de diputados y en la cámara de diputados se pueda tratar este proyecto de ley de las elecciones del órgano judicial viendo más allá sabemos muy bien que también se estaba viendo preparar una ley corta pero y este tema también está siendo debatido esperemos transcurso de estos días que se pueda resolver prácticamente todo el mundo queremos un cambio total de la admisión de justicia gracias hermano diputado esperamos un próximo contacto para culminar por favor como autoridad cuál sería el mensaje para nuestros gilatas y cuyacas ya unos días de culminar la gestión 2023 bueno pues desearle mucha prosperidad mucha bendición que prácticamente ya dejando este año 2023 que queremos decirles aunque con pocos problemas que tenemos en tema del combustible pero acá no eso no amerita pues de bajar la moral sino no ¡Gracias por ver!